estamos de regreso queridos amigos del circuito de éxitos y vía Zoom tengo a Ana Cecilia Paul Ana Cecilia es gerente de mercadeo de Nibia, Venezuela y Nibia acaba de sacar una nueva línea que se llama Naturally Good para mí Nibia es algo que es así como parte de mi vida porque en mi casa, en casa de mis abuelos siempre hubo crema Nibia aunque hubiera otras cremas, siempre estaba la crema Nibia ahí y esta línea es ecológicamente mucho más natural y además tiene como una conciencia de eso, aparte de la conciencia ecológica, muchos productos naturales, dejando atrás los químicos, Ana Cecilia bienvenida, gracias por acompañarnos Bueno Carolina, primero que todo muchísimas gracias por permitirme estar en tu programa el día de hoy estoy encantada de poder presentarte la nueva línea que hemos introducido en el mercado venezolano como bien dice, se llama Naturally Good esta es una línea totalmente distinta digamos a lo que suele manejar Nibia con un enfoque mucho más verde más digamos preocupándonos por el medio ambiente cada vez dejar una menor huella y un menor impacto en el medio ambiente donde vivimos es una línea bien completa en Venezuela estamos lanzando dos cremas que cada una viene en distintas presentaciones una la tenemos de aloe el aloe es un ingrediente natural que como bien sabes ayuda a digamos aliviar la piel esta crema tiene una fragancia divina es una textura sumamente suave que se absorbe inmediatamente en el cuerpo y te proporciona hasta 48 horas de humectación a la piel esta crema la tenemos no, es divina en verdad que la prueba te va a encantar después es que lo ideal siempre las cremas humectantes lo que sugerimos es una vez que uno realiza el baño este y seca ligeramente la piel es el momento ideal para aplicar las cremas humectantes porque en ese momento digamos que se absorben muchísimo mejor entonces ese digamos como rutina de belleza es digamos lo ideal es aplicársela justamente después del baño ¿que puede durar 48 horas después aunque te bañes el día siguiente? después de aplicarla que bien este sí y bueno y lo particular que tiene esta crema es que primero que tiene 98% de ingredientes naturales el otro 2% digamos son ingredientes que se utilizan para dar la estabilidad a la fórmula y que se adapta para el uso ¿no? y lo otro que es a mí me encanta es el empaque que es sumamente innovador estamos utilizando 50% menos de plástico reciclado en las botellas con comparación con nuestras botellas usuales de por ejemplo una Nivea Milk Nutritiva que digamos como nuestra crema emblemática de la marca este y una vez que sientes el empaque en verdad se nota claramente la diferencia este como hemos reducido la cantidad de plástico que contiene estas botellas y tiene la particularidad de que son tan flexibles que la puedes enrollar como si fuera tal cual un tubo de pasta de dientes para que puedas aprovechar hasta la última gota de la fórmula que bueno es una fórmula vegana sí no en verdad que Nivea se ha enfocado últimamente como te dije a reducir cada vez más ese impacto que estamos dando en el medio ambiente y con esta línea claramente lo hemos logrado la otra variante bueno esta de aloe vera la tenemos en 200 ml y 350 ml disponibles al público venezolano y la otra variante que tenemos es de avena que la avena tiene como efecto calmante en la piel aparte deja una sensación como muy reconfortante tiene digamos esa como una fragancia de flores blancas que mezcla de flores blancas que mezcla como notas lechosas como típicos más de la avena y bueno y las particularidades como te expliqué de la otra que el envase es igual con 50% menos plástico que se utiliza en su fabricación igualmente la puedes enrollar como si fuera el tubo de pasta de dientes para aprovechar al máximo esa crema corporal adicionalmente hemos lanzado también nuestros desodorantes que a diferencia de digamos los productos que solemos usar para las axilas tenemos nuestra línea clásica de antitranspirantes que los antitranspirantes te combaten el mal olor y la transpiración como su nombre lo dice en este caso son desodorantes los desodorantes lo que ayudan es a combatir el mal olor estas fórmulas tienen la particularidad que están hechas con 95% de ingredientes naturales el otro 5% también es para poder darle esa estabilidad a la fórmula y viene en dos digamos variantes distintas tenemos una de té verde que huele divino y la otra es también de aloe verde que viene un poco como para complementar nuestra crema corporal de aloe verde que bien te voy a pedir que te quedes en línea porque ahorita vamos a oír música y al regreso quiero retomar el tema de los desodorantes ya venimos con Anastasia Paul gerente de mercadeo de Nivea Venezuela continuamos amigos del circuito de éxitos estamos conversando con Ana Cecilia Paul ella es gerente de mercadeo de Nivea Venezuela Nivea acaba de lanzar una nueva línea Naturally Good naturalmente bueno y estamos hablando de los desodorantes y fíjate que yo creo que con los desodorantes es muy pertinente hablar de este hay gente que tiene a pesar de que se bañe tiene problemas de mal olor de sudor y eso es una angustia muy grande y ahorita yo estuve visitando a mi hija que vive en Houston y ella me dijo que había una línea de desodorantes que no tienen aluminio y parece que eso es mucho mejor para esas personas ¿sabes algo de eso? Sí, como te estaba comentando nosotros digamos tenemos nuestra línea de antitranspirantes esta línea que es la línea clásica de Nivea viene en presentación en Rolón estas sí son o sea te combaten el mal olor y te combaten la transpiración esos sí tienen aluminio esta nueva línea que es un poco más natural son fórmulas 100% veganas no contienen aluminio en sus fórmulas están diseñadas para bueno aquellas personas que cuidan más los digamos el tipo de ingredientes que utilizan los productos para aplicarse en su cuerpo están más conscientes de ello y obviamente buscan siempre tienen esta onda más natural digamos este enfoque más del cuidado de hecho esta línea te quería comentar que sale bajo dos enfoques o dos tendencias que existen a nivel mundial hoy en día una digamos es el cuidado holístico que son esas personas que buscan como cuidar su cuerpo su mente hacer ejercicio este buscan velar por su bienestar este y eso lo hacen a través de cuido plenamente lo que consumo y también los ingredientes que utilizo para colocar o aplicar en mi cuerpo ¿no? este y la otra tendencia que existe es por el cuidado del medio ambiente sabemos que cada vez este está el cambio climático que está afectándonos todos tenemos que tomar conciencia de ello porque cuando tú aquellas cosas que se forman en los mares de aquella cantidad de plástico que va a tomar 5.000 años 10.000 años que aquello se degrade tú dices o sea nos estamos suicidando como humanidad y bueno y un poco la política de Nivea es mira no simplemente cuido tu piel sino llevo ese cuidado más allá cuido también el medio ambiente donde vivimos que es fundamental para nuestra existencia ¿no? este entonces esta como te decía viene como amparada en estas dos tendencias que vemos a nivel mundial no nos queríamos quedar atrás y obviamente con este nuevo concepto de naturally good de que son productos que cada vez van a tener digamos menos impacto menos huella en ese medio ambiente por el cuidado de los materiales con los que están hechos por el cuidado de las fórmulas también porque obviamente al ser con 100% de origen natural tienen ese mayor digamos huella en el medio ambiente donde vivimos ¿no? este y y también porque Nivea se está basando digamos como que en seis pilares o seis dimensiones de sustentabilidad que son las que van a digamos a a medir cómo nos vamos a lidiar con el medio ambiente con las personas y con los productos que elaboramos y todo lo que define cómo va a ser el cuidado de la piel este esas dimensiones digamos por un lado tenemos el tema de de dónde nos surtimos de surtirse responsablemente porque es fundamental que de dónde los ingredientes se obtienen cómo impacta digamos a esa comunidad donde vienen los ingredientes entonces buscamos digamos proveedores que sean socialmente responsables que busquen que donde digamos esas comunidades donde provienen o del origen de esos ingredientes este puedan ayudar a esa comunidad al desarrollo de la misma por otro lado también tenemos es muy importante para nosotros el ciclo de los ingredientes buscamos que cada vez los ingredientes provean de un origen más natural que sean biodegradables que sean renovables para justamente reducir ese impacto que vamos a tener en el medio ambiente es el impacto ecológico definitivamente tal cual lo otro también que es fundamental es la preservación del agua hoy en día existen más de 800 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua al agua limpia y justamente con la producción empezando por Venezuela bueno gravísimo el problema de desabastecimiento y demás que sea agua limpia que sea agua potable apta para el consumo humano y entonces un poco de las preocupaciones de esta visión a futuro es que ya para el año 2025 se reduzca hasta un 25% lo que es el consumo de agua cuando se contempla en la producción de los productos y también que las fórmulas sean libras de microplástico porque vemos como los microplásticos están presentes ya en los océanos y obviamente esto al final lo terminamos consumiendo nosotros el otro punto que también se toma en cuenta es el respeto a los animales tienen ya años enfocados en realizar pruebas que no sean en animales y el respeto por lo de ellos las fórmulas de hecho las fórmulas de naturally good son 100% veganas no tengo ningún ingrediente de origen animal el quinto punto que está digamos en esta dimensión ya se acabó así sale quinto y sexto rapidito ok bueno la idea es utilizar menos plástico como te digo estas botellas tienen 50% menos plástico porque una botella de plástico puede permanecer hasta 450 años en el océano entonces la idea es reducir este uso del plástico en los productos y el último bueno reducir nuestro impacto en el proceso de producción este cada vez que digamos seamos 100% climáticamente neutral para el 2030 eso es lo que se busca utilizar a Nibia por todo esto las redes son arroba Nibia Venezuela y te doy muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy Ana Cecilia no muchísimas gracias a ti Carolina por la invitación le pedimos Ana Cecilia Paúl gerente de mercadeo Nibia Venezuela vamos a oír música identificamos el circuito ya venimos